Abrazo especial. Bueno, cuando se instauró el voto preferencial, que no es exclusivo de la República Dominicana, desde los años 60, en el caso de Brasil, de Colombia, ya los ciudadanos de esos países que residían en otros, fundamentalmente en los Estados Unidos, votaban en el exterior. La República Dominicana, aparte del caso de Colombia, es el país que tiene más representantes de la comunidad del exterior. Tenemos siete diputados. En consecuencia, las decisiones que nos afectan a nosotros y la propia decisión, valga la redundancia, que tomó el Departamento de Estado, es para todos, no para la República Dominicana. Sin embargo, estamos a tiempo de organizar las elecciones para el día 5. Las condiciones han cambiado significativamente. En el caso de los Estados Unidos, no hay ningún inconveniente en ninguno de los estados en los que reciben la mayoría de los dominicanos y dominicanas, que integran el padrón especial del exterior. El caso de Nueva York, ya está claro, New Jersey, igual, en Nueva Inglaterra y Pensilvania, también, de modo que solo el caso de Canadá, que se vota en Montreal y Toronto, son los lugares donde siempre ha habido algún tipo de dificultad. No por el tema ahora de la pandemia, sino que siempre ha sido así por las leyes de Canadá. Pero todos los países, incluyendo Estados Unidos, las Islas del Caribe, Venezuela, Panamá y Europa, siempre los gobiernos y las autoridades locales dan toda la colaboración, excepto la situación a veces de Canadá, que también coopera, para que las votaciones de la comunidad del exterior que recibe en esos países puedan desarrollar su actividad. Eso va a ocurrir ahora. Hay que trabajar para montar el proceso, la logística. Y en relación con esa pregunta, a ver, la ley establece que la Junta, ante el hecho que es innegable, de que contrario a lo que ocurre en unas elecciones en el territorio nacional, en el exterior, depende de la circunstancia que ocurra en cada uno de los países o ciudades donde se celebra. Y por eso, el legislador le dio la más amplia potestad a la Junta Central Electoral para tomar la decisión que considere pertinente para su organización, para la logística relativa al montaje del proceso. Y puede celebrarse utilizando la modalidad que la Junta determina. De modo que tampoco hay problema en lo que tiene que ver con la modalidad que se utilice. Y las elecciones se pueden celebrar sin ningún tipo de inconveniente el día 5 de julio. Adicionalmente, ¿cuál ha sido el porcentaje de votación de los dominicanos en el exterior? 45% como mucho, 40, 45, ese es el porcentaje. Porque se ha informado que en las elecciones pasadas votó alrededor de un 20%. Bueno, pero en otro proceso se ha acercado al 40%, pero tiene que ser muy inferior al voto en el territorio nacional. Y en cada elección, o en las últimas, la Junta Central Electoral, el Pleno, ha resolutado que los ciudadanos que se encuentren en el país y que están integrados en el padrón del exterior, si el día de las elecciones están en el territorio nacional, pueden votar en su colegio electoral. Porque hay que aclarar, todo el que está en el padrón especial del exterior, en el estado especial, forma parte del padrón de la Junta Central Electoral. Y tiene su colegio de votación aquí en la República Dominicana. De modo que la abstención en el exterior es entendible. Siempre ha habido una alta abstención por razones sólidas. Eddie, usted hace referencia a que el legislador le ha dado toda la facultad a la Junta Central Electoral, o la potestad, para que puedan hacer posibles las elecciones en el exterior. Y hace referencia a que la Junta puede aplicar cualquier modalidad. Pero en todo caso, cualquier modalidad tendría que ser mediante voto presencial, que es lo que establece la Constitución de la República. Lo que hay es una confusión con lo relativo al voto presencial. La Constitución no habla de voto presencial. Eso es mentira. Ha habido una mala interpretación del concepto. Lo que se ha interpretado como presencial es personal. Voto personal. Es decir, que tiene que votar usted. No quiere decir que sea presencial. Es personal. Entonces, la definición de cada uno de estos conceptos es distinta. El personal es un voto que implica que sea usted quien ejerza este voto, que no lo ejerza otro por usted. Y se ha querido cambiar a presencial. En ningún lugar, ni en la Constitución, ni en la ley, se establece que el voto es presencial. Es personal. Es decir, que se pudiera aplicar la votación por correo, Eddy. Pero claro que sí. La Junta tiene el poder para que le da la ley 1519 del régimen electoral de utilizar cualquier tipo de mecanismo para garantizar en cualquier circunstancia que el voto en el exterior pueda celebrarse. Es decir, precisamente por esa razón que se ha planteado, que no necesariamente en otro país las condiciones pueden estar dadas para unas elecciones como en el territorio nacional. Además, en otro país ese es un tema que no tiene la relevancia que tienen las elecciones en el territorio nacional. Por eso se le da a la Junta Central Electoral y porque las condiciones, la utilización de los recintos de votación, todas esas cosas, dependen de leyes de otros países y de las condiciones que se ven. En consecuencia, el organizador de las elecciones, el órgano electoral, tiene la más amplia potestad para garantizar que se cumpla, que los dominicanos que residen en el exterior puedan ejercer el sufragio. ¿Y es seguro ese método? ¿Sería seguro? O sea, a partir de la experiencia que tuvimos recientemente, donde se condenó prácticamente, aunque una cosa es diferente de la otra, pero estamos hablando, hace un momentito hablaba yo de ciberataques. ¿Consideran que es un método seguro? Bueno, en el caso del exterior, la Junta perfectamente también pudo haber utilizado el voto automatizado, es una cosa. Ahora, el voto por correo, hay empresas en los Estados Unidos, por ejemplo, que son los que se encargan de todo ese proceso, empresas de correo, no necesariamente el correo del Estado, pero son empresas que funcionan conforme a las leyes federales. Entonces, esas empresas, por ejemplo, actúan en el voto de los militares de los Estados Unidos en las elecciones. Y además, el voto por correo y adelantado. Pero en el caso de los militares, sin importar el lugar del mundo donde se encuentran, pueden hacerlo a través del correo. Y esa empresa de correo, que contratan ellos, los responsables del contagio de los procesos electorales, es la que se encarga de garantizar ese proceso, de toda la logística relacionada con el proceso. De todas maneras, aquí las condiciones están dadas para que el voto sea presencial, para que se celebre el día 5 de julio, tanto en los Estados Unidos como en Europa. Yo pienso que aquí lo que va a garantizar que ese proceso en el exterior sea exitoso es la voluntad del órgano electoral y, lógicamente, la colaboración de los partidos políticos. Por eso le decía, entonces, o sea, me da la impresión de que nos estamos como ahogando en un vaso de agua, porque, por lo que usted dice, no debería haber mayores inconvenientes en ese tema. Y tenemos ya dos semanas con un debate que tiene como a la Junta en vilo. No, lo que pasa es que hay gente que nunca han estado identificados con el voto en el exterior, que no valoran el esfuerzo de nuestros ciudadanos que han tenido que salir del país para poder ayudar a su familia. Y aquí todos sabemos que una de las cuatro patas de la economía de la República Dominicana es la que coloca los dominicanos que residen en el exterior con sus remesas. Pero, aparte de eso, el voto en el exterior y el servicio que se le da, eso contribuye con que las nuevas generaciones mantengan su vínculo con el país. Y eso es muy importante. Yo pienso que hay gente que no valora nada de eso. Y hay otros que entienden que el voto le va a desfavorecer en las elecciones del 5 de julio y obviamente no tienen interés en que se desarrolle. Pero aquí lo importante es que la Junta Central Electoral asuma, tenga la voluntad de hacerlo. Sé que lo tiene, porque el presidente del órgano y los demás integrantes del Pleno están plenamente identificados con el voto en el exterior y se va a celebrar. Vamos a tener voto en el exterior utilizando el mismo protocolo que se debe utilizar en cualquier país. En la mayoría de los países donde se celebra el voto en el exterior ya se han ido abriendo mucho más que aquí en la República Dominicana. De modo que no hay ninguna justificación, ninguna razón para que el día 5 de julio los dominicanos y dominicanas no puedan votar por su presidente y vicepresidente de la República ni por los siete representantes de ellos ante el Congreso Nacional. Gracias, Edi Olivares, por haber conversado con nosotros. Un gratísimo placer. Gracias, Edi Olivares.